Durante los festejos por la efeméride departamental Paseña, este 16 de julio de 2017, el presidente Evo Morales entregó la represa de Alto Ampaturi, ubicada en plena cumbre hacia los yungas, donde además recordó la crisis por desabastecimiento de agua potable, que azotó a la sede de gobierno a fines del año pasado, y reprochó que la oposición hubiese pensado que ese lío sería la tumba de Evo. Yo me acuerdo, hermanas y hermanos, algunos de la ciudad, algunos opositores, haciendo escándalo, en vez de aportar, en vez de sugerir, presidente, vicepresidente o ministros, así lo hay que resolver, haciendo paros, vuelgas, recordarán haciendo escándalo para que llegue Dakar, rechazando el Dakar, así el pueblo paseño, masivamente ha ido, recibe Dakar, y este año enero, en vano se movilizaron, esa es la mentira, mentira de algunos opositores, seguramente algunos opositores pensarán que el problema de agua va a ser la tumba de Evo, tumba de indio, va a ser una gran fortaleza, hermanas y hermanos, eso es con el sabio, con la sabiduría del pueblo boliviano, del pueblo paseño, lamentablemente intentan usar algunos problemas para desgastarnos políticamente, que dicen ellos, ahora llegó la oportunidad, ahora hay que tumbar al indio, hay que desgastar este gobierno, hay que acabar con el proceso de cambio, solo piensan en acabar con el proceso de cambio, solo piensan en tumbarnos, no piensan en servir al pueblo boliviano, esa es la gran diferencia que tenemos, seguramente tomando nuestro proceso, quieren nuevamente privatizar el agua, quieren privatizar los recursos naturales, las empresas, eso quieren, ese busca. En tanto Luis Felipe Dorado, diputado de la bancada demócrata y puntero político de la oposición, contestó con dureza, con una mini obra, el presidente pretende solucionar un problema de fondo, que se desnudó el año pasado en La Paz. De acuerdo con la bancada demócrata, una garantía real de que el desabastecimiento de agua potable, no se vuelva a repetir en la sede de gobierno, es la construcción de al menos otras cuatro represas como la que se inauguró. El presidente no puede echarle la culpa a la oposición de sus errores, nosotros no lo mandamos a convertir las EPSAs en una fuente de pegas para su gente, retrucó Dorado.